¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal estáis? Fijaros lo que está detrás de mí. ¡Qué vacas y qué terneros más bonitos! Bueno, hoy os traigo un vídeo con la adrenalina toque. Ya que después de muchos días voy a usar de nuevo uno de mis wayboards para haceros un buen downhill. O sea, un buen descenso. Así que no me demoro más y ¡Dentro vídeo! 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 Pues bueno amigos, lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, nada, que nos vemos en un próximo vídeo, chao.